Fueron momentos felices pero la vida no se trata de eso Yo quise hacer todo y después de ser todo de tu beso me volví preso Así como todo termina también todo tiene su punto comienzo Quiero olvidarme de todo y también olvidarme del amor intenso Que te tengo aunque no estés y no sé que más pasará Voy a seguir pensándote hasta ya no despertar Lo bueno de todo que yo es de ganar y también aceptar cuando toca perder Donde quedó la promesa y la musa que siempre juro su querer Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós Y no te pido perdón, si quieres no vuelvas más Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós Y no te pido perdón, si quieres no vuelvas más Quiero que sepas que no me arrepiento de nada a pesar de lo que hayas bebido Eres la musa la que me dio fuerza y también me dejó tan herido Hoy estoy muerto pero vivo, ahora todo tiene sentido Yo sé que no he sido tan bueno y que nunca seré lo que siempre he querido Camino dolido y herido, mi caso no tiene sentido La paleta te llevaste todo lo que habías sentido Vuela muy lejos y cuando te acuerdes lo mucho que yo te quería Espera y no siento lo mismo como en el momento cuando me dolía Lloraba en tu fotografía, dime si lo merecías Y lo único que hice pa' amarte todos los días, sí Sí, lo único que hice pa' amarte todos los días Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós Y no te pido perdón, si quieres no vuelvas más Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós Y no te pido perdón, si quieres no vuelvas más Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós Y no te pido perdón, me quedaré con tu adiós